Bueno, pues aquí me tienes otra vez, al de Jesús, un año más conversando contigo en estos días de Semana Santa en los que te conviertes en protagonista absoluto de nuestra fe. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ha transcurrido ya un año y de nuevo estoy aquí para hablarte de mis pequeños problemas que nunca escuchas. Pero es grato saber que estamos de nuevo frente a frente. Yo, dándole vueltas a mi vida, con mis penas y mis alegrías, metido de lleno en la lucha cotidiana de este mundo. Tú, en cambio, siempre ahí, paciente, sereno, innutable, esperando una visita, un diálogo o una confesión. Me fascina tu serenidad, tu paz y, al mismo tiempo, tu fuerza y tu voluntad. Llevas la cruz del mundo sobre tus hombros y das la impresión a quien te observa que ni siquiera anotas ni asufres. Es admirable la sensación de tranquilidad que desde ahí arriba consigues transmitirnos. Aunque los que tenemos fe en ti, nunca olvidamos tu nombre y siempre te tenemos presente en nuestras plegarias y nuestras súplicas. ¿Quién de tus hermanos o hermanas no te ha rezado para que se ponga bueno un hijo o cualquier familiar? ¿Quién no te ha rogado para que le salga un trabajo o para aprobar un examen o unas oposiciones? No podrás quejarte, escucharás muchas peticiones todos los días, unas un poco vanilosas, otras con devoción y cariño, y la gran mayoría desesperadas. Pero todas con la misma fe y esperanza en ti. Porque, ¿quién en algún momento de su vida no ha necesitado apoyar sin algo, sobre todo cuando estamos pastigidos o dolidos? Por eso acudimos a ti, a esta ermita que los morados consideramos nuestra segunda casa. ¿Cuántos hermanos de esta hermandad se han batizado aquí, han recibido la primera comunión o se han casado? ¿Cuántos se han vestido de nazareno, de mantilla, de portadores? ¿Y cuántos se han transformado en actores cargando con tu cruz? ¿Qué valentía hace falta para cargar con tu cruz, verdad? Aunque, en realidad, hay muchas personas que cargan con tu cruz todos los días, sufriendo dolor, necesidad, hambre, injusticias, y que poco importan. En cambio, nosotros nos ponemos nuestras mejores galas, elegimos el mejor terciopelo y los mejores adornos para nuestra túnica de nazareno, los mejores enseres para nuestros desfiles profesionales, y el mayor lujo posible, solo para satisfacer nuestra vanidad. Cuando yo fui un ejemplo de pobreza, de sencillez y humildad. Resulta una paradoja, ¿verdad? Aunque si lo miramos por otro lado, tú eres el centro de nuestra fe. Veneramos tu imagen porque representas a nuestro Dios. Es nuestra forma de pensar, nuestra creencia y nuestra cultura. Aunque deberíamos ser más generosos y no pensar tanto en nosotros mismos. Desgraciadamente no es así, y a menudo te sustituimos por un Dios aparentemente fuerte y poderoso, pero en el fondo, frágil y etéreo. Un Dios con los pies de barro que habita en un templo sin cimientos, el puñetero y mezquino dinero, que nos hace diferentes en apariencia, siendo todos iguales ante ti. Un Dios que crea violencia, odios, ambiciones y envidias, el maldito dinero, que nos separa y nos divide. Ese, ese es el Dios que impera en muchos lugares de la tierra, y en muchas mentes y conciencias. Y también son muchos los seres humanos que se convierten en sus demonios, destruyendo la vida de las personas impunemente. Sí, los seres humanos nos convertimos en nuestros mayores enemigos, capaces de cometer las mayores atrocidades. Yo, gracias a ti, he aprendido a ser tolerante y respetuoso con los demás, pero también me he rebelado ante la desigualdad y la injusticia. Tú has sido mi mejor testigo, y siempre serás mi confidente y mi amigo, y espero que en mis horas voluntarias sigas siendo mi inseparable compañero. Hasta pronto, mi Jesús Nazareno, te veré en la calle, rodeado de vidrios morados, y algún día, espero que lejano, nos veremos en tu cielo. Gracias.